El estrés o incluso la depresión infantil podrían desencadenar bajas en el rendimiento escolar, por lo que el psicólogo Roberto Ordóñez llama a los tutores a estar pendiente de los signos que podrían indicar este padecimiento. Los factores externos que pueden provocar la depresión infantil puede ser la violencia en el hogar, formas correctivas agresivas, abandono, maltrato, acoso escolar, abuso sexual, abuso físico, duelos, especialmente si el duelo es traumático. Generalmente los mismos factores externos que producen depresión también pueden producir estrés. Ahora los signos son irritabilidad, ira, enojo, tristeza frecuente, el niño a veces llora, incluso hay días que está muy sensible o lloroncito. Poco interesa en hacer cosas que le gustaban como jugar, ver televisión u otros. Se aburre mucho, se aparta de las amistades, hay quejas frecuentes de problemas físicos sin diagnóstico médico, es decir, el niño puede decir que le duele la cabeza, que tiene mareo, que le duele la pancita, etc. Y no hay un malestar médico diagnosticado. El experto recomienda a los padres hacer un autoanálisis para no proyectar en los pequeños estas actitudes y dejar que los niños y niñas canalicen las emociones. Revisar si nosotros como padres tenemos conducta depresiva, es decir, si estamos enfrentando un duelo, un duelo traumático o un duelo normal porque murió un ser amado, nosotros podemos proyectar nuestra tristeza, nuestra depresión en los hijos. Así que revisemos nuestras emociones, nuestros sentimientos y cómo los estamos manejando para no proyectar en nuestros hijos o para no ver en nuestros hijos lo que nosotros realmente estamos sintiendo. Niños, que el niño se exprese, que el niño hable, no hay que callarlo, no hay que tildarlo de tonto. Escuchemos al niño, qué está diciendo, qué nos quiere decir. Si el niño llora, dejémoslo llorar. No lo callemos, llanto es una manera que el cuerpo libera tensión, libera emociones, dejémoslo llorar. También ayudémoslo a canalizar esa tristeza, a canalizar ese enojo mediante el arte, el deporte, acciones productivas que favorecen al niño. Y en cuanto al rendimiento escolar, es oportuno vitaminarlo, desparasitarlo, buscar técnicas motivacionales, en lugar de ser punitivo, de ser padre que estamos encima de la conducta del niño con violencia, aconsejémoslo, motivémoslo y guiámoslo a ser mejores, sobre todo en caso de que el niño pueda estar sufriendo algo que lo deprima. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.